Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a nuestra sección protagonistas aquí en Goro Noticias. Hoy con invitados, por supuesto, estamos en plena campaña política y caliente. Mauricio Matri, le leo ahí, Asamblea Departamental. El Matri, ¿qué es? Buenas noches, ¿cómo le va, Mauricio? Buenas noches, señor Fernando. Un saludo especial para toda la teleaudiencia. El Matri es simplemente la reducción de mis apellidos Martín Estriana, que en su momento me tocó sacarlos de mis redes sociales por el tema de las amenazas y todo lo que venía sucediendo con el tema del orden público. Ok, usted se define como un activista, o lo definen como un activista. ¿Ha sido activista durante todos esos años en qué? Yo soy un activista político y he venido defendiendo ciertas posturas, he venido defendiendo ciertas políticas que creo que serían las que benefician el país, la ciudadanía, y obviamente en contra de otras que son las que las están perjudicando. Hace cuatro años estoy siendo activista político y pues decidí pasar del activismo político a la acción política y meterme en el cuento de ser candidato. Bueno, yo recuerdo algunas cosas que tienen que ver con marchas, pero antes de las marchas, ¿usted ha nacido en dónde? Yo nací en la ciudad de Bucaramanga, pero toda mi vida la he vivido en Piedecuesta, así que soy garrotero. ¿Garrotero? O sea, atravesado. Sí, sí, señor. Sí, sí. ¿No? Se dice que los garroteros o los piedecuestanos son como medio atravesados, o sea, ya no sé si es en las calles o en las avenidas. Entonces, ¿le puedo preguntar su edad? Claro, por supuesto. Yo soy un muchacho que ha venido... ¿Un qué? Un muchacho que ha venido creyendo en lo más importante que es la familia. Así que formé mi familia, soy felizmente casado, tengo dos hermosas hijas y un espectacular hijo, así que cuenten conmigo para lo que sea. Perdón, ¿ya tiene tres? Sí, sí, señor. Tengo tres hijos. Pero usted tiene como 24 o 25 años. Sí, más o menos. Dicen que los jóvenes llegan hasta los 28, ¿no? Entonces, ahí vamos, ahí vamos en ese proceso. Perdón, los jóvenes llegamos hasta los 62 y vamos contando. Ah, bueno. Seguimos contando. Claro. Mauricio, ¿y por qué se le metió la goma de ser un activista? ¿Dónde nació esa intención de defender la familia, de defender la propiedad privada, de defender ciertas causas en Colombia? Pues, me di cuenta que lo que venían proponiendo y esa narrativa que querían imponer en las universidades y colegios era equivocada, porque el socialismo, y no quiero hacer en este momento alusión a eso, pero ha generado más de 150 millones de muertes y eso es lo que hoy tenemos en el gobierno nacional, ¿no? Un gobierno socialista, un gobierno comunista, o como hoy lo llaman ellos, progresismo. Y el progresismo va en contravía de todo lo que yo he venido defendiendo durante mucho tiempo, que es obviamente la propiedad privada, la libertad, la vida, la democracia, y sobre todo la base fundamental de la sociedad colombiana, que es la familia. Como va en contra de los mismos valores de la familia, pues yo hoy los estoy defendiendo. Así que estoy en contra de la ideología de género, estoy en contra de la legalización de las drogas, y soy 100% pro vida. Para mí la vida empieza a partir de la concepción, así que despenalizar el aborto, como lo hicieron el año pasado, la Corte Constitucional en marzo, hasta los seis meses, eso es un asesinato. Según la... como yo se lo digo, la vida empieza a partir de la concepción. Esas son las causas que he venido defendiendo, y pensé y creí que tenía que haber un momento en el que todos nosotros teníamos que empezar a levantar más la voz, para que todas estas causas se siguieran defendiendo. Mauricio, durante todos estos años, ¿quiénes son las personas que más los acompañan? Por supuesto deben ser jóvenes de su misma edad, siempre están ahí al lado suyo, en ese tema de ser activistas, estar defendiendo todas estas causas. Pues nosotros nos encontramos con una gran sorpresa. La mayoría de personas creen que los que hoy hacen oposición son adultos, 35, 40 para arriba, pero yo me he encontrado con muchos jóvenes, pelados y peladas, que realmente me siguen, me apoyan, y me respaldan en todos estos procesos que hemos venido llevando a cabo desde cuando Gustavo Petro quedó presidente. Es increíble la cantidad de juventud que hay detrás de todo esto. Yo pensé que todos, y a mí me lo dicen, es que usted promueve las marchas y ustedes, los jóvenes, pusieron a Petro como presidente. Yo jamás en mi vida votaría por un tipo como ese a la presidencia de Colombia. Bueno, usted promovió marchas contra la reforma de Petro en los últimos meses, y al principio algunas personas se burlaban de pronto que no iba a ser capaz. Me acuerdo que en una de esas marchas le decían que no salía más de 30, 40 gatos y sacó 20 mil personas a la calle. ¿Cómo lo logró? Primero que todo por una causa, un sentir, el descontento que vienen sintiendo las personas al ver que esa narrativa que traían ellos, los que hoy son gobierno, que iban a hacer el cambio, que iban a ser los de la austeridad, los de la potencia mundial de la vida, han demostrado que no era así. Así que toda esa causa, todo ese sentimiento de las personas de mostrar su descontento, pues hicieron que ellos salieran a las calles. Así que yo soy solamente ese vocero, ese que les dice, vamos, acompáñenme, salgamos y levantemos la voz en contra de las políticas que van en contra de la misma ciudadanía. Y pues hemos tenido la posibilidad de contar con más de 20 mil, 25 mil, 30 mil personas en las marchas. Perfecto. ¿Usted es hincha del Bucaramanga? Pero por supuesto. Sí, sí, porque yo también lo he seguido en algunas cosas. Creo que fue también en esos días de que hubo una, en esa época era un diputado que dijo algo sobre James Aguirre y creo que usted le pegó un tremendo tablazo también. Siendo hincha del Bucaramanga, ¿no? Pues además de que sea hincha del Atlético de Bucaramanga, el equipo Leopardo lo llevo en mi corazón, pues les cuento que siempre yo también jugué en la posición de arquero. Así que he admirado de gran manera a James Aguirre, ha sido un profesional intachable, porque lo ha demostrado. Hoy me siento feliz y orgulloso de que sea el arquero titular del Atlético de Bucaramanga y me causó mucho dolor e indignación que hoy el candidato a la gobernación del departamento, el señor Ferley, el que supuestamente es el profe, es un sicario moral, se atreviera a jugar con la honra y a mansellar el nombre de James Aguirre. Nuestro portero insignia, al cual yo aprecio mucho y ojalá y que me esté escuchando, le envío un saludo especial, me dolió muchísimo. Y yo creo que aquí a todos los jóvenes, a todas las personas de Santander, hinchas del Atlético de Bucaramanga y sobre todo las personas que saben que nosotros tenemos que respetar a los demás, ¿no? No podemos caer en ese juego de querer mansellar el nombre de una persona simplemente porque yo soy enemigo de sus familiares y ese tipo ha cometido un acto detestable. Perfecto. ¿Cuándo tomas la decisión de pasar del activismo al tema de la actividad política, que es otro cuento? Tomé la decisión cuando el año pasado yo quería apoyar a un candidato a la Asamblea porque de más o menos agosto charlé con alguien y dije, bueno, listo, voy a apoyarlo, lo apoyé con mis redes sociales, hacíamos live en los que estaban 25 mil personas viendo y yo lo ponía ahí como que este es el referente y vamos a apoyarlo, respaldemos a este hombre. Y a partir del 22 de octubre, que fue la segunda marcha que nosotros organizamos, me di cuenta que no era lo que yo pensaba porque le conocí ese perfil politiquero, no es una causa lo que lo mueve, es simplemente un puesto, un cargo. Y me di cuenta que, a ver, yo no soy subordinado de nadie, aquí yo me debo esa la gente, así que yo no estoy esperando que alguien me dé una orden o que me diga, Mauricio tiene que firmar esto, tiene que aprobar esto, tiene que hacer esto, tómese esta foto con esta persona, no lo soy, así que yo soy independiente y cuando me di cuenta que este muchacho era eso, simplemente me alejé y seguí haciendo mi activismo político y en abril, el 24 de abril, en Bogotá, tomé la decisión de ser candidato a la asamblea departamental. ¿Cómo carajos un pelado, yo digo pelado joven como usted, Mauricio Matri, joven, está en un partido político que se supone que son de personas de mayor edad, de personas de un estado, de estrato social, de pronto me dicen que usted también es una persona que la ha luchado, la ha peleado, la ha guerreado, ¿cómo se hace para llegar, para lograr esa coherencia en un momento dado? Primero que todo, nos sorprenderíamos de ver la cantidad de jóvenes que están dentro del Partido Centro Democrático, es increíble el equipo de juventudes que está, no solamente acá en Santander, sino a nivel nacional. Segundo, ¿por qué estoy acá? Y les voy a decir, defiendo con vehemencia al Centro Democrático porque es el único partido político que ha defendido lo que yo estoy defendiendo, que es la familia, es el único que está en contra de la ideología de género, es el único que está en contra de la legalización de las drogas. A ver, las drogas en Colombia son un problema, los problemas no se legalizan, los problemas se combaten y se combaten con mano firme, además está en contra de la legalización del aborto. Yo soy 100% prohibida, como se lo decía hace algunos instantes. Oiga, Matri, yo le digo Matri, Matri, Mauricio Matri, ¿qué va a hacer usted si es elegido, que ojalá lo sea porque está definiendo muchas causas importantes, diputado Santander? ¿Qué va a hacer por Santander? ¿Qué va a hacer por el departamento de Santander? Por Santander, mi trabajo va a ser una batalla cultural. Obviamente, yo voy a tener un trabajo paralelo al que establece el gobernador en su plan de gobierno y en su plan de desarrollo, sacar adelante proyectos que obviamente beneficien la ciudadanía, la infraestructura, la educación, el tema de la seguridad es importantísimo, recuperar la seguridad del departamento es fundamental. Pero lo más importante es darme una batalla en contra de todo este tema de las cartillas, de la ideología de género que quieren imponer e implementar desde el gobierno nacional en las escuelas públicas y privadas. Hoy hay unos, hay unas congresistas del Partido Liberal que están promoviendo el proyecto de ley 183, 229 y 272 que atentan contra la familia y sobre todo contra la inocencia de nuestros niños. Es eso lo que yo voy a hacer desde la gobernación del departamento por medio de ordenanzas. Yo soy ingeniero industrial pero tengo un equipo jurídico que me está apoyando en este tema para no permitir que eso llegue a Santander. Finalmente, con todo este rollo, con todas estas marchas, con todas estas denuncias, con todo lo que usted hace como activista ¿ha tenido problemas de seguridad? ¿A propósito del tema de seguridad? Es eso lo más importante y por eso es que yo creo que el gobierno que hablaba de la inclusión, del respeto, de la libre expresión son los que más vienen violentándola. Le cuento a señor Fernando y a todos los televidentes que me tocó sacar a mi esposa del país después de la marcha del 15 de febrero porque unos tipos la abordaron con armas de fuego para decirle que la iban a asesinar a ella, no, que me iban a asesinar a mí y que si yo seguía con el tema de las marchas haciéndole oposición a Gustavo Petro que la iban a asesinar a ella o a mis hijos, que si yo quería verlos a ellos con la boca llena de muescos. Me toca salir con chaleco antibalas, tengo más de 15 denuncias ante la fiscalía por amenazas de muerte, he tenido que enfrentar a un tipo con un revólver, a otro con una escopeta, a uno con una macheta, ha sido difícil la situación pero yo creo que estas causas hay que defenderlas y estoy dispuesto y quiero continuar defendiéndolas. Perfecto, Mauricio Matri es la persona que ha estado hoy, tiene su número en la Asamblea de Santander por el Partido Centro Democrático. Muchísimas gracias, muy amable, siga defendiendo sus causas que creo que son las causas de mucha gente en Santander y en Colombia, muy amable. Así es, señor Fernando, muchísimas gracias, muchísimas gracias a los televidentes y yo los invito para que este 29 de octubre salgamos y demos un golpe contundente en contra de las políticas de Gustavo Petro y apoyemos unas candidaturas limpias, honestas, transparentes. Señor Subapado, yo, vamos a esta hora, muchas gracias, muy amable, vamos a esta hora con el sorteo de la colona aquí en nuestro canal regnal y por supuesto, muchas gracias por estar con Predatornistas.